El corazón Nuestro corazón es un músculo fuerte. Suministra sangre a todo el cuerpo, a todos los órganos y células, de la cabeza a los pies. Bombea durante toda la vida sin hacer una sola pausa. Una botella de agua contiene un litro de agua. El corazón bombea por todo el cuerpo el equivalente a cinco botellas. Para conseguirlo, debe bombear de 60 a 80 veces por minuto en adultos. En los niños, el corazón bombea incluso más deprisa. Pero, ¿por qué se produce un infarto? Así es el corazón por dentro. Para saber a qué velocidad debe bombear, recibe un impulso eléctrico exactamente aquí. Imaginemos en este punto un pequeño tambor. Este es el tambor principal. Tras un primer golpe de tambor, la parte superior del corazón comienza a contraerse. Se bombea sangre al corazón. Pero aquí no acaba. El golpe del tambor uno activa a un segundo tambor. El tambor dos. Y el tambor dos activa inmediatamente otros tambores. Cuando estos tambores se golpean, la parte inferior del corazón se contrae y la sangre se bombea al cuerpo y a los pulmones. Ahora el primer tambor toca de nuevo y todo comienza desde el principio. Cuando se sufre un infarto, todos los tambores suenan fuerte y desordenadamente. Por este motivo, el corazón se mueve muy deprisa y ya no puede contraerse y dilatarse como debería. Y tampoco puede bombear más sangre. Si se utiliza un desfibrilador, este produce un impulso eléctrico. Los tambores se enmudecen. Así el corazón puede calmarse de nuevo. Deja de fibrilar. Hasta que el corazón vuelva a funcionar de nuevo, un ayudante debe convertirse en la bomba del paciente afectado. Puede ayudar al corazón a bombear apretando el pecho una y otra vez hacia abajo. Y al insuflar, proporciona oxígeno a la sangre, de modo que ahora los médicos del hospital pueden ayudar al paciente afectado a que su corazón bombee por sí solo. ¡Suscríbete al canal!